¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria 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 A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria 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 Yo te doy gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús, a ti Jesús, aleluya, tu destino Señor, amén, cuando dicen amén, aleluya, yo creo que los niños están listos, están listos, y'all ready, all right, pueden tomar sus asientos, gracias por estar aquí en esta noche.